¡Hola! ¿Qué tal? Soy Leillo, 1975 y esto es un vídeo para JugandoEnLinux.com. Hoy os traemos Death or Alive 6, que como sabéis es un juego de lucha japonés desarrollado por Koei Tecmo. Bueno, acaba de salir hace poquito y estamos ejecutándolo en Linux gracias a la estupenda herramienta que nos proporciona Valve, que es Steam Play Proton. Sabéis que es un juego que no es nativo y vamos a jugar un ratito para que veáis lo bien que funciona y lo divertido que puede llegar a ser. Bueno, pues nada, vamos a empezar aquí a jugar un rato. Le damos a empezar. Bueno, tenemos aquí unos pequeños avisos antes de empezar. Le decimos, ¿Quieres desactivar las representaciones de sangre y violencia? No. ¿Quieres comenzar el tutorial? No. Vamos a jugar así un poquito, pues a ver, a lo que salga. Os comento una cosa. Este juego, aunque originalmente salió como juego de pago, es un juego en este momento freeware. Nos permite acceder a determinadas zonas del juego y hasta cuatro personajes diferentes. Si queremos disfrutar, por ejemplo, de más personajes o de más opciones, pues tendremos que ir pagando. Por ejemplo, si queremos desbloquear los personajes femeninos, tenemos que pagar una cantidad, los masculinos otra, si queremos el juego completo otra. O sea, luego pues habrá, por ejemplo, pues trajes, yo que sé, pues complementos que podemos comprar para ellos. Y bueno, pues como veis, nada, lo típico que encontramos en cualquier tipo de juego freeware. En este caso, bueno, pues se trata de un juego de lucha y vamos a realizar un combate, por ejemplo, un combate arcade. Y escogemos, pues un nivel facilillo, ¿vale? Simplemente para que veáis cómo funciona. Aquí tendríamos la pantalla donde podríamos ver todos los personajes. En este caso, el personaje que nos sale por defecto es Kasumi, pero podemos escoger, por ejemplo, también a este chico, a Diego. También está, a ver si acierto, ahí, Hitomi, ¿vale? Es la karateka Hitomi. Aquí tenemos a Kasumi, que es una ninja. Este es un luchador callejero. Y luego tenemos a este, que bueno, pues es el típico bruto que pega, pues, sin ningún tipo de ton ni son. Digamos que es el típico fuertote. Bueno, pues nada, estos serían los cuatro luchadores que tenemos de forma gratuita y que podemos disfrutar. Luego, si queremos desbloquear el resto, pues, como os decía, tendríamos que pagar la cantidad que fuese. Vamos a escoger, por ejemplo, pues a Hitomi. En Hitomi, luego aquí veis que podemos escoger la ropa que queramos. Tenemos montones de ropas diferentes, pero hay muchas, pues que, como veis, están bloqueadas. Y que si queremos disponer de ellas, pues tendríamos que pagar. ¿Vale? Bueno, vosotros, supongo que todos sabréis las características que tiene Death of Alive. Sabéis que es un juego, pues, bastante, digamos que sexualizado, ¿vale? En donde las chicas, pues, se muestran bastante ligeritas de ropa y bastante, digamos, bamboleantes. Pero bueno, no deja de ser un buen juego por eso, ¿vale? Vamos a jugar, pues, un ratito. Aquí, por ejemplo, pues tenemos que podemos poner diferentes peinados, si queremos, ¿vale? Podemos poner diadema, podemos poner la cinta esta del pelo, podemos poner gafas, sin gafas, pero bueno, en este caso no las tenemos disponibles. Y vamos a aceptar. Y empezamos con Hitomi en Death of Alive 6. Aquí tenemos una pequeña pantalla de carga y os aviso, sobre todo al principio es muy probable, pues, que haya pequeños parones o... Pero eso, bueno, pues, como veis, no impide que el juego luzca a tope. Vamos a jugar solo un par de combates, simplemente, pues, para que veáis qué tal funciona. Y, bueno, como veis, el nivel de frames por segundo no es ninguna maravilla, pero es perfectamente jugable. Obviamente también hay que tener en cuenta que estoy grabando y eso quita bastantes frames por segundo. ¡Hala! Menudo golpe me acaban de dar. Ahí está. ¡Hola! Me acaban de meter un culazo en la cara. Bueno, toma. Toma. Bueno, como veis, los golpes son bastante espectaculares. Los gráficos están muy bien detallados. Los movimientos, pues, son... están muy currados, la verdad. Bueno, pues, primer combate ganado. Fijaos en los gráficos. ¿Qué detalle tienen? Podemos girar la cámara. Subirla, bajarla. Girarla más. Ahí está. Bueno, siguiente combate con Kasumi. Y, en este caso, pues, luchamos contra este chico. A ver si nos pone aquí el nombre. Brad Brown. Me está machacando aquí. Toma. Muy bien. Muy bien. Hemos ganado como veis El nivel fácil de dificultad Cualquiera lo puede hacer Bueno, esto creo que es para Observar a las chicas con más detenimiento Lo de subir, bajar Acercar Pero bueno Estáis viendo que el juego funciona perfectísimamente Gracias Steamplay Proton Vamos a jugar nuestro último combate Con esta chica Después también probaremos Un personaje masculino Le hemos dado caña a máximo poder Tendremos que subir un poquito El nivel de dificultad Para tener un desafío Un poquito más Justo, digamos No, no, no Muy bien Bueno, vamos a volver entonces al menú principal Aquí tenemos una nueva luchadora Y vamos a volver, como os decía Al menú principal Para escoger, pues, otro luchador En este caso, un luchador masculino Bueno, como veis Tenemos un montón de nivel De tipos de... Podemos jugar el modo historia El modo este, misión DOA Que la verdad es que no tengo ni idea de qué va Bueno, como veis Completar misiones, supongo que serán Diferentes tipos de... De acciones que tenemos que realizar Pues con los luchadores Supongo que a lo mejor, pues... Diferentes fases, recibirás una serie de recompensas En función de las estrellas obtenidas Te explicaré lo más básico Jejejeje Bueno Esto no lo vamos a ver ahora Después tenemos, como os decía Misión O sea la historia Combate, aquí podemos poner el versus Podríamos jugar contra otra persona Si queremos Jugar contra el log En modo supervivencia Tenemos un modo entrenamiento Por supuesto El modo online Que es importantísimo Y que, bueno Puede estar muy bien Y luego tenemos El combate normal Como hicimos hace un momento No sé si funcionará el online Os digo Estoy, digamos que Grabando este vídeo así Un poquito por encima He visto que funcionaba Y me he decidido grabar No sé si funciona Vamos a ver, por ejemplo Seleccionar un personaje Para usar combates de clasificación ¿Quieres continuar? Sí, claro Vamos a jugar, por ejemplo Pues... Pues con... Con este chico Venga, que os decía Que íbamos a jugar con un chico Ahora Bueno, nada El típico rollo de los peinados Que podemos escoger En este caso ninguno Sin gafas Si queremos comprar gafas Tendremos que pagar Y... Y vamos a escoger el personaje Incluir rival anterior Establece si se incluirá Al último rival con el que has luchado En los resultados de búsqueda Yo que sé Pues sí Nunca he jugado contra otra persona Pero bueno Vamos a ver Si es capaz de buscar Rivales en internet Por ahora parece que no Pero bueno Sí, parece que tenemos Un rival Contra el que podemos jugar Pues... A ver si... Si funciona correctamente Si funcionase en los... En online Sería algo... Bueno, pues... Bastante... Bastante guay O sea... Como sabéis Hay muchos juegos Que con Steam Play Proton O con Wine No funcionan en online Ya me están machacando Pero bueno Completamente normal Nunca he jugado a esto Digamos que... Lo acabo de instalar Hace... Hace un ratito Entonces... Pues me van a machacar Aquí de lo lindo Pero bueno Sí señor Muy espectacular Me han machacado Y me vieron Digamos Me ha machagado Completamente Bueno, pues esto ha sido un combate online Que como veis funciona perfectísimamente Parece que estamos jugando A ver quien gana 3 Vale, pues esto ha sido un combate Bueno Creo que ha sido la justa vencedora Vale, aquí como veis Ganamos dinero Que luego nos servirá Para comprar cosas Por lo que estoy viendo Bueno Pues esto es Death or Alive Como veis Un juego que luce muy bien Que es muy divertido de jugar Y bueno Pues una opción más Que tenemos Si queremos jugar A un juego de lucha Con bastante calidad Y en este caso Encima De forma gratuita Totalmente Freeware Como os decía Podemos escoger Entre 4 luchadores diferentes Y luego Pues si queremos ampliar Ese número de luchadores Tendremos que ir pagando Pues Según Pues Lo Lo que compremos Podemos jugar Con luchadores masculinos Femeninos Podemos comprarlos Creo que Creo que Me parece El paquete De luchadores femenino Cuesta 40 euros El de masculino Me parece Que cuesta 35 Eso es un poco Un poquito Un poquito Discriminatorio Pero bueno Ya sabéis Quienes son los Normalmente Los que suelen comprar Este juego Y Y bueno Pues luego Hay un montón de cosas De trajes Y demás Y nada Me despido Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya servido Para conocer Este juego Y saber Que funciona perfectamente En linux Y nada Os dejo por ahí En la descripción De este vídeo Pues un mogollón De enlaces De nuestras Cuentas de redes sociales De nuestros canales De youtube Y de twitch De nuestros grupos De matrix De telegram De discord Y también Por supuesto Un enlace Por si queréis Hacer algún tipo De donación Para nuestra página Ya sabéis Que nuestra página Pues tiene unos gastos De hosting Y dominios Que tenemos que pagar Anualmente Y bueno Pues cualquier ayuda Que podáis O queráis Que nos Que nos Hagáis llegar Pues nos viene Genial Si os gusta el vídeo Dadle a like Si os gusta Nuestro canal Suscribíos Y por supuesto Si queréis Si queréis hacer Cualquier tipo De comentario Pues nosotros Estaremos Encantadísimos De leerlos Y de contestarlos Y nada Sin más Me despido Y hasta la próxima Señores Chao 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 Gracias.